Pero de mi compadre es mi vida. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! Queridos hermanos, damos gloria y alabanzas. Damos gracias a Dios por su obra en este día. Tanta sanación, liberación. Tal vez no lo vemos en el momento, pero sí mañana y pasado de mañana y durante la semana. Porque el Señor es así. Obra en el momento y luego al otro día o al otro día. Como una hermana ayer se acercó que no podía dormir, le hizo una oración. Y el Señor la sanó durante la noche, durmió como lirón. Así que tengan fe, dice Jesús. Tengan fe. ¿Quién trajo sal? ¿Hay sal, no? ¿Hay sal? Sí, ya vamos a hacer la oración del sal. De exorcismo, criatura de la sal, por Dios vivo, por Dios verdadero, por Dios santo. Por Dios que dio a su profeta Eliseo la orden de echarse en el agua para sanar la esterilidad. Para que sea sal bendita para el bien de los creyentes y que sea salud de cuerpo y alma para todos los que te consuman. Que escapen y se alejen del lugar donde esté derramada toda presencia, malicia y engaño de la astucia diabólica. Todo espíritu impuro concurrado por aquel que vendrá a juzgar los vivos, los muertos y el mundo por el fuego. Amén. Nuestro Señor, el agüita. ¿Trajeron agüita? Ya. Ya. Te exorcizo, criatura del agua, en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, su Hijo Nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo. Para que te conviertas en agua bendita, para ahuyentar todo poder del enemigo y puedas arrancar de raíz este mismo enemigo con sus ángeles apóstatas, por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y el mundo por el fuego. Amén. Amén. Oremos, Dios Padre nuestro, que por el bien del género humano has establecido sobre la sustancia de las aguas grandes signos, escucha favorablemente nuestras súplicas y llena de la virtud, de la bendición, este elemento preparado para diversas purificaciones. Que tu criatura, sirviendo a tus misterios, reciba la eficacia de la gracia divina para expulsar los demonios y arrojar de sí las enfermedades. Que todo lo que se rocíe con ella en las casas y en la tierra de tus fieles, se te libre de toda mancha y libre de daño. Que no resida el espíritu portador de la peste, que no corrompa el aire, que se aleje en todas las astucias del enemigo escondido. Y si hay algo que ataque la integridad al reposo de los habitantes, que este algo sea puesto en fuga por la persión de esta agua. Para que la salubridad obtenida por la invocación de tu santo nombre sea defendida contra... del enemigo escondido. Y si hay algo que ataque la integridad al reposo de los habitantes, que este algo sea puesto en fuga por la persión de esta agua. Para que la salubridad obtenida por la invocación de tu santo nombre sea defendida contra todo ataque. Por Jesucristo nuestro Señor. Aceite también. Oremos, Señor Dios Padre nuestro, desde el alto del cielo, digna te enviar tu espíritu santo consolador sobre este aceite de oliva. Que te ha dignado producir a partir del árbol verde de la refección del espíritu del cuerpo. Que por tu santa bendición sea protección del espíritu y del cuerpo para todos aquellos que serán ungidos con el aceite perfumado del remedio celeste. Que haga desaparecer todo dolor, toda debilidad, toda enfermedad espiritual y física. Y si algún mal causado por los espíritus malignos se apega a ellos, que salga por el toque o la absorción de este aceite santificado. Que no se deje en ningún lugar a los espíritus malignos, ninguna facultad de actuar a fuerzas fugitivas, ninguna licencia a los que tienden trampa de un mal secreto. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor. Amén. El Señor. ¿Hay aviso? Sí, Padre. Ya, pasen los avisos, si no se arrancan todos después. Por supuesto. El día jueves los esperamos desde las 6 de la tarde en la Gruta de Lourdes, Metro Gruta de Lourdes. Desde las 6 de la tarde, que ven también sus sacramentales, que pueden ser bendecidos. El día sábado los esperamos en Maipú, desde las 3 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Desde las 3 de la tarde, a paso del Metro Plaza Maipú, ya muy cerquita, desde las 3 de la tarde. Hermanos, la hermana nos va a dar unos avisos. Buenas tardes, hermanos. La renovación carismática católica de la Arquidiócese de Santiago les hace una invitación a vivir un retiro los días 5, 6 y 7 de julio, en la Casa de Retiro Padre Hurtano. Se pueden inscribir con sus zonales, las zonas son 8, o con su guía en el grupo de oración. Están todos invitados, mis hermanos. Y nosotros sabemos que es el Señor el que los invita. Amén. Eso. Muchas gracias. Amén. Ya, apúdate, que quede ciego. Ya, estamos listos. Queridos hermanos, les damos las gracias a Dios por su palabra, por nuestro sacerdote Padre Danilo, sus acompañantes, por el Ministerio de Música, Jerez Semaní, y que nos acompañen en la animación de cantos y alabanzas. Y agradecer a Dios por esta hermosa Eucaristía. Y además, nos juntamos todos los lunes de las 17.30 horas, aquí, en el segundo piso de la parroquia, para seguir alabando y bendiciendo a nuestro Señor, en nuestro grupo de oración, Dios vive. Y la próxima misa será el 5 de mayo. Los esperamos con amor, queridos hermanos. Muchas gracias. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga en esta solemne fiesta de Pascua y por su bondad los proteja de toda sombra de pecado. Amén. El que por la resurrección de su Hijo los ha renovado para la vida eterna, les conceda la recompensa de la inmortalidad. Amén. Y ya que han celebrado con honda alegría esta fiesta de Pascua, al terminar los días de la pasión del Señor, les conceda participar con inmensa alegría de los gozos eternos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Con mucha alegría, con mucha alegría y gozos pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan todos un feliz Papa Resurrección. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Hermanos queridos, ¿les gusta alabar al Señor? Sí. Necesitamos ayuda. Aquellos que les guste cantar o tocar el bandero, acéndense al final. Necesitamos ayuda. ¿Aquí? Entonces, ándense por el amor al Señor. A María le gusta tanto, recibimos cantando. A María le gusta tanto, recibimos donando. A María le gusta tanto, recibimos cantando. A María le gusta tanto, recibimos cantando. A María le gusta tanto, recibimos cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!